La invitación a Misael, que incluso ya por ahí producción ya lo puso en cámara para que lo viera antes de presentarlo. Bueno, Misael García Vázquez, de verdad agradecerle la invitación por haber aceptado hablar de temas de verdad preocupantes en nuestro país y por supuesto en el estado de Michoacán. Misael, ¿cómo estás? Buen día. Pepe, bien, muchas gracias. Al contrario, agradecerte a ti por el espacio. Tienes un auditorio súper enorme. Llegas a varias partes de Michoacán, pero también a la Unión Americana y 14 años de trabajo interrumpido, pues es una enorme labor y un reconocimiento que te hago. Cualquier momento es bueno y yo creo que este es para felicitarse por toda la actividad que haces tú y todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Precisamente lo que acabas de decir es un trabajo de equipo. Es un trabajo de verdad de todo, una familia que conforma precisamente este proyecto denominado 90 grados. Muchísimas gracias, de verdad, Misael. Y de verdad, nuestro reconocimiento también para ti, porque jóvenes como tú, preocupados por la situación que se vive, es lo que se necesita, lo que se necesita en nuestro país para tratar de mejorar las condiciones en todos los sentidos. Ustedes que ya viven, incluyendo, o sea, por supuesto, que viven, que saben, que tienen ya en la palma de las manos los problemas que se registran y que se viven en los diferentes rincones del país. Sí, así es, Pepe. Fíjate que desde hace ya más de 20 años estamos trabajando de manera activa, tanto en una cuestión política como en una cuestión también de activismo social. No todo es política, pero sí es importante que la gente esté politizada para que pueda tomar parte de las decisiones que se realizan en México, en Michoacán y en Morelia. Y bueno, en este recorrido, pues, decidimos registrarnos como aspirantes a diputados federales por el Distrito 8 en Morelia Poniente, porque es muy importante llevar toda esta voz de Morelia Poniente, toda la gente que está allá a salida a Quiroga, Villas del Pedregal, que es una de las colonias, por así decirlo, te voy a decir, una ciudad... El reaccionamiento más grande de toda Latinoamérica. Latinoamérica. Y entonces hay muchas cosas y por ahí todavía se están desarrollando más el IBEM a través del gobierno del Estado, pues, acaba de autorizar 200 casas más en Lomas de la Maestranza, donde no haya agua, donde el drenaje que les entregaron por parte del IBEM no está bien estructurado, donde ya tuvieron inundaciones por aguas negras. Y bueno, y tú sabes toda la problemática que hay para la gente para llegar hasta allá. Y en fin, un legislador no nada más es el que llega a hacer leyes. Tenemos que llegar también a llevar la voz del pueblo ante las diferentes autoridades, ser realmente los representantes populares y generar comunicación con las instancias municipales, con el Ayuntamiento de Morelia, con el gobierno del Estado, que esperemos que ahora en las próximas elecciones cambie, y cambie para mejor. Pero también hacer trabajo legislativo ahí y accionar organismos que son parte de la Cámara de Diputados, como es la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos que hacer que la Auditoría Superior de la Federación trabaje, haga su tarea, y pues que venga aquí a Michoacán y que audite todo el dinero que se le ha dado a estos últimos 10 años a los gobiernos, porque los michoacanos estamos en un descontento muy grave por la situación que existe en Michoacán, porque vemos que hay un dispendio enorme en helicópteros, en mil y un cosas, en trajes costosos, y pues realmente tú lo sabes, tú lo pulsas con todo el comentario que es de tu audiencia, cómo está inconforme el michoacano y el moreliano del mal uso de los manejos que se han realizado. ¿Y qué ha pasado? Pues en esos últimos 5 años la Auditoría no ha hecho realmente un gran trabajo, y como la Auditoría es parte de la Cámara de Diputados, pues habrá que llegar ahí y exigirles cuentas claras y que realmente realicen auditorías a los gobiernos, no nada más de Michoacán, sino en general, pero en específico a este que nos interesa y que estamos buscando representar en Morelia. La administración actual que encabeza Silvano Aguilus Conejo es de las administraciones señaladas como la más corrupta del país, o una de las más corruptas del país, y efectivamente no hay nada, ninguna auditoría que diga, señale o por allí investigue a la actual administración. Sí, y no tiene que ser nada más el gobernador, bueno, tiene funcionarios, entonces también ellos tienen que responder por lo que hacen, por el manejo de sus recursos. Sí, por supuesto, hay dependencias que ahí también... Y no los puede controlar él, o sea, él es una persona pero tiene más, y a lo mejor no son cuestiones que él esté viendo. No, sí puede controlar, porque él es el representante, él es en un determinado momento el responsable, y también tiene responsabilidad. Sí, tiene el delega y todo, y al final es precisamente la auditoría la que está obligada a venir y a revisar las cuentas que se hayan aplicado a los dineros de los mexicanos, de los morelianos, de los michoacanos de manera correcta, pero pues pasan los años, pasan los años, y nada más hay quejas y quejas y quejas, pero ya cuando es de papel no existe nada. Entonces hay que llegar ahí, hay que llegar a la Cámara de Diputados, tenemos que llevar la voz de los morelianos, tenemos que llevar también exigencias del pueblo michoacano, y bueno, pues a través de esta oportunidad que se da a través de las elecciones, pues la gente tiene que salir a decidir qué es lo que quiere. Bien, decías tú ahorita, también decías que el diputado es un representante popular, pero en la realidad luego vemos a muchos dinosaurios, luego así lo llamo a diputados o personas políticos que de por vida han vivido de legario, que van y buscan precisamente al pueblo, que van y buscan a este sector, al popular, para conseguir el voto, y ya una vez como funcionario, como político, como diputado o legislador, a quienes representan, es a un sector, a unos intereses nada más. ¿A quién les da? Porque llegan a enriquecerse. Sí, es muy lamentable, yo creo que esa es parte de la política vieja que tenemos que empezar a cambiar, y es por eso que también nos decidimos a registrarnos, porque al final hay un proceso en el partido en el cual se va a decidir quién va a ser el candidato, pero en este andar, pues tenemos que ir y decir al menos qué es lo que no queremos. Y no queremos que llegue gente que esté vinculada con cuestiones anteriores, que tenga ya muchas particularidades que no sean realmente lo que representa la gente que está votando por la Corte de Transformación. Tenemos que buscar que eso sea, y además que se le dé oportunidad a los jóvenes, no únicamente porque lo haga tu servidor, sino porque hay muchos más que tienen que también ya llevar un proceso. Sí es importante que quien llegue a ser legislador o llegue a ser funcionario público tenga una preparación, pero también es algo muy básico. Yo creo que hay tres principios que en la casa nos han enseñado, que es el no mentir, el no robar y el no traicionar. Y mientras lleguen políticos, valores, y no tienen que ser políticos los que lleguemos, tienen que ser representantes del pueblo, que lleven la voz y que, mira, ya con que lleguen funcionarios que no hagan eso, yo creo que ya se gana más del 50, 60%, pregúntenle a los michoacanos si no buscan gente que llegue al gobierno que no robe, que no miente, que no traicione, y ya con eso. No tienen que ser eruditos, ni genios, ni nada. Eso es lo que está buscando la sociedad ahora. Yo creo que también además merecen una oportunidad los jóvenes, ese sector de jóvenes que tienen muchas ideas y buenas en un determinado momento para tratar de sacar adelante o sacar adelante al Estado y al país. Sí, así es. Lamentablemente hemos visto que hay políticos que terminan o no acaban de terminar un periodo por el cual fueron elegidos, piden su licencia y se van para otro, se van para otro, y luego empieza a salir el tema de los juniors que ya vienen sus hijos, que ya andan por acá, que se quieren postular, o los hijos políticos que, a pesar de que no llevan trabajo, pues quieren los... Y es seguir con la dinastía, la dinastía X o demás, según. Sí, y bueno, es cada vez que se llega a una elección cuando hay la oportunidad de romper con esos esquemas y de darle oportunidad a la gente que queremos trabajar, que queremos aportar nuestro organito de arena, y más allá de formar equipos, cúpulas o grupúsculos, es darle respuesta a la sociedad, llevarle resultados y estar en comunicación y regresar constantemente a las localidades, a las colonias, pues porque tiene que haber una interacción de lo que está haciendo. Lamentablemente en este recorrido, pues uno se encuentra mensajes de la ciudadanía que dicen, pues es que aquí vino fulanito de tal y ya no regresó, estuvo allá y o sigue estando como diputado, y no vienen. Y sí, es muy lamentable que se quiera utilizar a la sociedad nada más para eso. De dinastías o de juniors y dinastías, o sea, ahí están los ejemplos, por ejemplo, en el Oriente, con los Orihuela, por aquel lado también, hablando de dinastías, Silván Orelos Conejo, toda su familia, senadores, presidentes municipales y demás. Pues sí, mira, ahora los Orihuela, que son del Oriente, como lo acabas de decir, acaban de registrar a uno de sus hijos en el Distrito 8 por el que estamos buscando competir. Entonces dices, bueno, o eres del Oriente o eres de Morelia, ¿qué pasa? ¿Es el poder por el poder? Y precisamente ahí en ese tema de conservar el poder por el poder, pues sabemos que ya existe una alianza muy marcada de tres partidos que parecían agua y aceite, ahora están como los tres cochinitos, ¿no?, acostados en la misma cama. Y entonces eso va a ser algo que también la ciudadanía lo tiene bien presente. Tenemos afortunadamente en Morelia y en Michoacán gente que piensa, que lee, que a lo mejor no dice mucho porque tiene miedo, pero que a la hora de ir a votar va a dejar ahí su reflexión y les va a decir ya no más. Misael, ¿qué opinión te merece el tema de corrupción? Que Michoacán ocupa los primeros lugares el tema de corrupción. Sí, pues es algo que viene arrastrándose durante muchos años, que al final, a partir del 2012, cuando entró el PRI al gobierno y hasta ahora, que sigue todavía siendo gobierno en el gobierno del estado de Michoacán, pues no se ha dado claridad. Los michoacanos, este, es lo primero que piden seguridad, piden que haya transparencia en los recursos públicos y que haya eficiencia en el uso. Entonces, pues también tenemos que ver qué está pasando en Michoacán, porque hay un auditor local, pero sabemos que es muy cercano al gobernador. Entonces, yo creo que los que vayan postulándose ahora para diputados locales, pues tienen que abordar ese tipo de temas en el Congreso local. Y además, Pepe, fíjate que hablando de corrupción y hablando de los malos manejos y de los gastos, yo me pongo a pensar cómo es posible que el presupuesto de la Universidad Michoacana, que es casi arriba de los 3 mil millones de pesos, sea muy similar al presupuesto del Congreso del Estado. Tenemos el segundo Congreso del Estado más caro del país. Y yo sí le pido a todos aquellos que se están postulando para diputados locales, pues que se aprieten el cinturón y que le bajen a la mitad de todos los gastos, porque que se pongan a hacer lo que tienen que hacer, como lo está haciendo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Hay que bajarse un sueldo que te permita vivir, pero también dejar esas bolsitas de gestión que tienen los diputados. Los diputados van a hacer leyes y hacer puentes entre el gobierno y los ciudadanos. No van a hacer gestión, a entregar láminas, a regalar cemento, a coaccionar acciones por estas dádivas. Eso está muy mal, Pepe. Yo creo que el gobierno del Estado tiene las suficientes áreas para hacer eso de manera correcta y transparente y dejar a los diputados que no se distraigan esas cosas. Pero con un auditor carnal, no, eso no va a haber transparencia. Desde mi muy personal punto de vista. Sobre el tema de seguridad, ¿qué opinión te merece en el Estado de Michoacán? Hay mucho trabajo por hacer. En Michoacán también tenemos un problema. No tenemos grandes industrias, no hay grandes inversiones. Tenemos en Lázaro Cárdenas las acereras, tenemos algo en el Bajío. Pero al final, por ejemplo, Morelia, ahorita está totalmente, como tú lo comentabas, en una crisis financiera provocada por la crisis de salud, por la COVID. ¿Y qué sucede? Pues está todo detenido, está colapsado, ya no hay ventas. Y aquí se mueve todo por los estudiantes, pero no tenemos empresas. Y eso es un rezado que tenemos por décadas de los gobernantes, que no han sabido atraer, dar la oportunidad. Hay una empresa allá para Tres Marías que se dedica a hacer llamadas telefónicas con salarios paupérrimos, donde vemos amigos profesionistas que tienen que ir ahí a trabajar y a luchar todos los días haciendo llamadas buscando a ver si se ganan algún bono, algún incentivo. Entonces, quien llega al gobierno de Michoacán tiene que buscar realmente hacer un parteaguas porque hacen grandes promesas y el problema es que se van desgastando con esas promesas y van desgastando a la sociedad y van abollando la marca que ha construido Andrés Manuel durante muchos años. Entonces, si le van a entrar, tienen que entrarle bien y hacer un gran cambio. Porque un reflejo de la inseguridad también es precisamente la cuestión económica, el desempleo, la falta de oportunidades. Y hay un gran esfuerzo por parte del gobierno federal de Andrés Manuel, buscando las becas Benito Juárez para los estudiantes, las becas Construyendo el Futuro para los aprendices, para que tengan ahí una oportunidad para realizar y aprender algún oficio o algún trabajo, pero no es suficiente. Hace falta también que se trabaje desde el gobierno del estado, del municipio y que los legisladores locales pues le echen ganas también y que empiecen a ser realmente austeros. Misael, nuestro reconocimiento de verdad, por tu persona, por ti, por luchar, por buscar mejorar las condiciones de vida en un determinado momento de los mexicanos y en particular de los michoacanos. De verdad, nuestro reconocimiento hace falta jóvenes, jóvenes en sí como tú, que le busquen, que traten de mejorar en todos los sentidos la vida de todos. Muchas gracias, Pepe. ¿Algo más que agregar? Pues comentarles a nuestros vecinos de Morelia que va a venir un proceso muy importante para Michoacán y para nivel estatal, pero también a nivel local. Tenemos la oportunidad de refrendar el trabajo de la gente que ha estado aquí en el municipio, de los legisladores. Va a haber cambio de todos ellos. Yo lo que les pido es que no se dejen amedrentar, que no se peleen con la gente que busca hacer las cosas de manera incorrecta. Si llegan cosas, ustedes recibanlas, pero voten por quien realmente tenga una propuesta real y de apoyo a los y las morelianas. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, ojalá nos des la oportunidad más adelante de seguir platicando de otros temas. Y ya que me invites, Pepe, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Esa es tu casa. Gracias. Y este es tu espacio. Pues él fue Misael García Vázquez, activista y como usted lo escucha, aspirante a buscar mejorar las condiciones de vida de todos los michoacanos.